¿Qué es la Facultad de la Facultad de la Facultad de la Facultad? Distinto es el decano de la facultad de la otra, que quieras, de las otras hoy 16 facultades de la Universidad de La Plata, que no está dentro de su profesión la gestión, entonces tuvo formación de grado en algo distinto a lo que significa la gestión. En el caso nuestro, era un elemento de la formación y era para nosotros un reflejo de la profesión, o de lo que pensamos como profesión, la gestión universitaria. Bueno, llegó el momento en que trabajando en Buenos Aires, en una consultora que hacía outsourcing administrativo contable, yo hacía la parte de marketing, Bueno, me convocaron para el quien era en ese momento decano, el doctor Julio César Giannini, que estaba pensando en empezar su cuarto y último periodo en la facultad. Me convocó para ocupar una de las secretarías, lo que para mí era la secretaría más importante para la facultad, es la secretaría más importante que era la secretaría académica. Y bueno, le dije que sí, sin dudarlo, y ahí empezó mi gestión en la facultad económica. Momentos críticos de la gestión tuve muchos. Con una concepción de momento crítico, de momentos, yo siempre digo, trascendentes. No siempre el momento crítico deriva de una situación que tiene un mal recuerdo. Te diría que en mi caso, todos los momentos críticos son tomados, más allá de cómo se resolvieron, con un sentido positivo. De haber estado en ese momento y de haber intentado solucionarlo, en muchos casos con éxito, en otros no. O sea, uno quedó en la idea de muchos la crisis del 2001, pero nosotros, al menos desde la universidad, sentimos mucho más la crisis del 2002, donde fue la devaluación, donde se intentaron empezar a corregir algunas variables macroeconómicas que nos generaron, realmente generaron un clima de mucha incertidumbre. Esa fue una época sumado al descuento del 13%, que eso sí, fue en el año 2001. Bueno, una época difícil, creo que de las más difíciles que tuve en mi gestión en la facultad. Después, otras propias de la, digamos, estas primeras con un alto componente también de impacto por cosas externas. Después, cosas propias de la dinámica universitaria, como la decisión, siendo decano, de modificar el plan de estudio. Un plan de estudio que tenía su origen en la facultad en el año 91, con la primer cohorte en el año 92. Ya estábamos con un plan de estudio de más de 25 años. Y tomar la decisión de cambiar el plan de estudio en una institución educativa pública, del tamaño, de la magnitud, de la trascendencia y la complejidad de las facultades económicas de La Plata, y esto no es menor, en qué facultad y en qué universidad uno toma estas decisiones. Bueno, generó todo un proceso de muchos años, y muchos años en serio. Estuvimos, yo creo que, ocho años discutiendo el plan de estudio. Y nos llevó mucho tiempo, pero lo pudimos sacar con mucho apoyo. Gran apoyo en esta inteligencia, en que uno entiende, en una institución educativa, vos tenés tantos planes de estudio como profesores hay. El que no entendió la lógica de que lo que se iba a lograr no iba a responder a ninguna idea en particular al 100%, el que no entendió esa lógica quizás se sintió defraudado. El que entendió la lógica de que un plan de estudio es un proceso complejo de negociación, donde todos tenemos que ceder, donde desde el decano hasta el ayudante, hasta el graduado, el alumno, tienen que entender que para lograr algo tienen que ceder otra cosa. Como la mayoría entendió eso, el proceso salió muy bien. Sí, luego de la facultad económica, ya terminando, promediando la segunda gestión como decano, tuve una conversación con quien era en ese momento el presidente de la universidad de que me interesaba, en realidad siempre con una posición de la institución, que a la facultad le interesaba todo el crecimiento que había tenido y que venía teniendo en la propia facultad, empezar a extenderlo también en la universidad. Realmente desde la responsabilidad institucional que tenía en ese momento veía que la facultad podía aportarle a la universidad desde el rol que la configuración política de la universidad le diese a la facultad y recibí la invitación de quien era el principal candidato a ser el presidente de la universidad en este periodo que estamos transitando, 2018-2022, que ya había sido presidente en el año 2010-2014, el arquitecto Fernando Tauber, a que lo acompañe en una de las dos vicepresidencias que tenía la universidad. Y bueno, fue la verdad que una sensación de mucha satisfacción, porque ahí sí, combinan una satisfacción personal, porque siempre es lindo que a uno lo tengan en cuenta para una situación que yo entendía que era un avance en mi carrera en la universidad, pero fundamentalmente porque es la facultad la que es reconocida, es la facultad la que es invitada a participar en la convicción total que uno es lo que es y uno puede hacer lo que puede hacer porque tiene una facultad atrás y porque emerge de la facultad. Entonces, fue una muy buena noticia para la facultad, para mí en lo personal, por supuesto, pero para la facultad. Y así fue tomada por todo el claustro, por toda la facultad. La facultad económica de La Plata genera un clima de contención, de desarrollo personal, de desarrollo social, de interacción social, que creo que es muy valorado por los chicos. Y además es una facultad que funciona muy bien. Como siempre digo, así debería ser, porque quienes la gestionamos estudiamos para esto, entonces hablaría muy mal de nosotros, los pésimamente nosotros, sin la facultad que nos enseñó a hacer gestión, no logramos que funcione bien. Por lo tanto, tampoco es un mérito muy grande que funcione bien, es parte de nuestro trabajo y en lo que pudimos hacer, lo hacemos conscientes de que es parte de nuestro trabajo. Yo eso lo sintetizaría en que creo que la universidad ha evolucionado mucho desde la época en que empecé a estudiar hasta hoy en este esfuerzo por ser un actor socialmente responsable, de estar comprometido con el desarrollo social, porque es parte de esa sociedad, no solo en enseñarle a las personas, en este caso a los alumnos, a ser profesionales, a darle instrumentos, herramientas para la profesión, sino en enseñar como institución, con estos valores, con estas creencias, en enseñar a ser buenos ciudadanos, a tener responsabilidad social, compromiso social a todos, a los alumnos, a los profesores, a los trabajadores no docentes, a los graduados. Y cuando cambias de trabajo después de tantos años, en la universidad o en cualquier ámbito, te genera incertidumbre, a los 50 años o 51 años. Entonces, me generaba dudas a ver cómo iba a sentirme en la universidad. Y la verdad que rápidamente me adapté al nuevo lugar de trabajo, rápidamente me adapté al rol de vicepresidente de la universidad, por supuesto, con muchas cosas para aprender y que sigo teniendo. Yo creo que tengo todavía muchas más cosas para aprender que las que aprendí. Y no sé si me va a alcanzar los cuatro años de gestión para terminar de conocer la universidad. Es muy grande, muy compleja. Creo que el balance para mí es muy positivo. Y lo estoy tomando como, este primer año, como el final de una etapa de aprendizaje que me propuse. Que no lo voy a terminar nunca, porque uno no termina nunca de conocer la universidad, como decía hace un rato. Pero yo estoy muy conforme, fundamentalmente porque tuve capacidad como para dejar la historia de siete años de económicas como un gratísimo recuerdo, un imborrable recuerdo. Y la capacidad para empezar algo nuevo, ¿no? Que a los 51 años cuesta más que a los 33 cuando empecé con un secretario académico. Y particularmente en momentos de crisis económica, como la que está atravesando el país hoy, o de mala situación económica, o ponerle el título que quieras, uno entiende entonces que es momento de mantener lo que tiene. Entonces, esos serán momentos en que el presupuesto, uno pelea porque el presupuesto no se deteriore ante la inflación. Ahora, esta no tiene que ser una situación que tiene que ser permanente. En momentos de crecimiento, el presupuesto tiene que crecer por encima de la inflación. Porque es el momento que puede también crecer la institución. Más allá de las discusiones que hay en estas sesiones, que son generalmente álgidas de discusión presupuestaria, todos coincidimos, y más allá de las ideologías, y más allá de las posiciones de apoyo, no apoyo al gobierno que esté, todos coincidimos en que siempre tiene que haber presupuestos que acompañen el crecimiento y el desarrollo de las universidades públicas. Cuando las épocas no son buenas, uno entiende que alcanza con mantenerse. Pero cuando vienen las épocas buenas, es ahí donde el presupuesto tiene que crecer, porque es la manera de que haya un crecimiento real de las instituciones. Gracias. 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 Gracias.